Bienvenidos a este informe especial de TVA Noticias. Hoy les informaremos acerca de un proyecto cultural que el colegio está realizando conjuntamente con la Escuela de Bandas de la Municipalidad de Peñalolén. A lo largo de este año se seleccionaron ocho bandas juveniles de alumnos, exalumnos y jóvenes de otros colegios de Peñalolén. Bueno, la verdad nos sentió bastante cómodos, la recepción, el ambiente, la producción, ha sido todo súper bonito. Todo súper gratificante, todavía no vemos los resultados, pero sí pensamos que va a quedar como un buen proyecto, un buen resultado de lo que estamos haciendo ahora. Las bandas seleccionadas son Destino, Mantra, Señal Latina, Palingenencia, Flank, Talavera son bandas musicales juveniles, convocadas por el Colegio Alcántara y la Escuela de Bandas de la Municipalidad de Peñalolén para producir un disco y presentar un concierto en la Sala de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Y elaborar una película que presentaremos en diversas plataformas. Los grupos fueron seleccionados mediante audiciones realizadas en el colegio. Una vez seleccionados, tuvieron la oportunidad de ser apoyados mediante sesiones de coaching musical a cargo de los profesores Carlos Hernández y Dante Cavallari. Durante dos sábados de extensas jornadas de trabajo, los grupos grabaron en un estudio profesional las diversas pistas de sus temas para iniciar el trabajo de edición del disco. TVA estuvo allí para compartir con ustedes. TVA estuvo allí para compartir con ustedes el colegio de la Sala de la Ciudad 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 de la Ciud Ya chicos, vamos a grabar, vamos con todo y se puede, cuando quieran. El director de la Escuela de Bandas de la Municipalidad de Peñalolén compartió y fue entrevistado por TVA para nuestra comunidad. Yo llevo 5 años con la Escuela de Bandas Emergentes de Peñalolén. Es un proyecto que surgió muy chiquitito y ha ido creciendo en el transcurso de los años. Tenemos cada vez más postulantes y es un trabajo que afrontamos bien seriamente. La Escuela de Bandas, bien como dice su nombre, es una escuela para trabajar directamente con las bandas sobre las canciones, sobre cómo ellos van a desarrollar su carrera. No vemos solamente lo musical, sino también vemos aspectos administrativos, gestión, de todo. Bueno, de partida es, me parece asombroso que desde un colegio salga una iniciativa así, porque yo la veo súper potente. Desde esto, como lo audiovisual, el seguimiento que se le están haciendo a las bandas, que a veces que eran las bandas en los colegios, las van a tocar los graves, los llevan a un estudio, después están en un lanzamiento. Son cosas que en la vida de una banda suceden, pero suceden al tiempo. Que la banda ya tiene como cierta rotación. Esto es como adelantarle a la banda un poco, de buena forma. Yo creo que preparando a las bandas a lo que les puede pasar. Y creo que está súper bueno. Debiera ser un proyecto que, como cualquier proyecto bueno, debiera poder multiplicarse. Y que muchas bandas pudieran pasar por esto. La entrevista es un súper buen training para una banda. Hablábamos antes que había uno ahí que no hablaba nada en la entrevista, ¿cierto? Y el proyecto, porque en el fondo nos pone a prueba. Las bandas están todo el rato... Por ejemplo, nosotros en la escuela trabajamos mucho dentro de la sala, dentro de la sala, dentro de la sala. Y estas son las cosas que necesitamos para ver cómo están funcionando las bandas. Entonces, para mí es una súper buena oportunidad de ver cómo ellos reaccionan, cómo van accionando a este tipo de cosas. Y para ellos es súper bueno, porque claro, se muestran, van a tocar en un escenario bueno, como es la sala SCD. Bueno, para el segundo, como están mostrando su música, encuentro que es un proyecto increíble. El martes 28 de noviembre, a las 20 horas, las bandas se presentarán en la sala SCD del Mall Plaza de Espuccio. La entrada es gratuita. Esperamos contar con tu participación. Llegamos así al final de este informe especial de TVA Noticias. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal!